¿Qué es lo que puedo recordar de Roberto? Yo lo que puedo recordar de Roberto son algunos consejos que me dio. 50 años tenía, joven, en plena madurez de la vida. Y realmente cuando lo vi, lo vi un hombre entero, con ansia de seguir trabajando. Y no era personal, como muchos pueden pensar. Roberto era todo dar, todo dar. Muy difícil que puedan hablar de Roberto, de decirle si llevo esto, si llevo aquello. Como todo está en la política, uno cuando se mete en la política, somos malos. Las pocas veces que hablaba, porque no es que yo era súper amigo, que estaba todo el día al lado, pero las cosas que hablaba realmente me ponía toda la atención. ¿Para qué? Para aprender lo que era este hombre. Espero que entre todos recorremos realmente el trabajo que hizo Roberto. Para mí Roberto fue el mejor gobernador. Y no lo digo acá en este momento, lo digo siempre, porque es lo que siento. Algunos dicen, no, bueno, son tus ideas, cada uno tiene sus ideas. Así que, gracias, gracias Roberto. Yo no voy a decir que me indujo a la política, pero sí me hizo verla distinta a la política. Por eso, un fuerte abrazo, Roberto. Yo sé que allá en el cielo nos estás mirando. Fuerte abrazo a los hijos, a su señora, a su hermana, que tengo muy buenos recuerdos. Así que, vamos hacia adelante. Pensemos, miremos distinto. No nos llenemos más de odio. Empecemos a trabajar realmente entre todos. Acá con el odio no se va a ningún lado. Gracias a Durán por darme la oportunidad de expresarme lo que realmente lo conocí a Roberto. Y ya no quedan casi políticos de la forma que tenía tu viejo. Ya no quedan. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Trabajemos todos juntos. Y pongamos de vuelta al peronismo de pie. Gracias a todos. Gracias, señora. Gracias, hijo de Roberto. Profe. Profe, que hemos peleado mucho, pero a favor, juntos. Así que, adelante, que el peronismo va a volver con toda su fuerza.